La defensa La defensa La defensa La defensa La defensa La defensa Tú debes evitar que el perro te morda, hasta que no agredas, aquí sí cerciérate del perro, ¿te parece bien? Sí, 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 pero no hagas esto. No hice eso, es que me agarró el perro, no me iba dando la vuelta. Pero yo no veo, entonces tú, fija, tú hazte para atrás y después pégate recto, porque yo no veo. Va otra vez, amor.